¿Te gustaría un osito Coca-Cola como este? Quieto. Disfruta Coca-Cola. Y con tres tapitas marcadas así, piden los camiones de Coca-Cola una tarjeta raspa y gana. Si encuentras dos ositos, el osito es tuyo. Y las tarjetas son una buena decoración para hacer más bonito tu árbol. Fácil, ¿verdad? Busca tu osito, porque este ya tiene dueño. Coca-Cola. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. ¿Saben cuál es el éxito de nuestra nueva línea para mujer? Nuestros artesanos y nuestra materia prima. Línea Jacquard de Trianon. La combinación perfecta de cuero y moda. Trianon, la marca del cuero. Nadie te quitará los ojos de encima. Te lo advertimos. Con vestidos de baño leoniza, nadie te quitará los ojos de encima. Más de 10 millones de vitrinas y establecimientos en Colombia y en el mundo están esperando su tarjeta Colombia. Y lo que quiera es suyo. Lo que quiera es suyo. Tarjeta Colombia, lo que quiera es suyo. Tarjeta Colombia. Es visa. Presentando Speed Stick. Protección sólida que no es pegajosa. Mira, las cremas son pegajosas y se pegan a tu camisa. Speed Stick. Nunca se pega. Nuevo Speed Stick desodorante antitranspirante. Se aplica seco y te mantiene seco. En la mansión del Peñón, en Girardot, toda la tribu se sentirá feliz. Toro Sentado descansará a pierna suelta, practicando su deporte preferido. Caballo Loco vivirá a su manera parándole bolas al deporte. Y disfrutando de la privacidad de sus casas, suites y apartamentos. Solicite un folleto informativo sobre la mansión del Peñón. Llame al 310-5400. La mansión del Peñón. El balance perfecto para su vida. En el colegio y en la universidad no te enseñan toda la historia. La historia del rock está en la prensa. 42 fascículos, 600 páginas, 700 fotos. Todo el rock los viernes en la prensa. No pierdas historia. Suscríbete ya. Recibirás dos compacts con los mejores del rock. Este es el nuevo Clorox Limpiador. Único limpiador que combina el poder de Clorox Blanqueador con la fuerza limpiadora del detergente. Para desinfectar y limpiar diariamente mugre grasosa, manchas difíciles y gérmenes. Nuevo Clorox Limpiador. Con el poder desinfectante de Clorox Blanqueador y la fuerza limpiadora del detergente.